Muy buenas a todos, aquí estamos en Mirfiro Gaming, estamos en un nuevo episodio de Pokémon Escudo y vamos a continuar sin más dilación. Vamos pa'lante papi. Un momentito, a ver que veamos. Todo curado, todo bien, nice. Continuamos. Buah, Eternatus, loco. Ahí tenemos otro legendario de aquí de Galar. Eternatus. Vamos a ver la acción. ¡Dios! Reventó la cogeo el chaval. Ternatus too strong. What the fuck is that? Están en la acción, ¿no? what the fuck is that? leñía, zomaga, solta. Vamos a sacar rápidos. Brillo mágico. Hostia, veneno X. Vale, está trolling. Vale, está trolling. No, por favor. No, por favor. Dios. Hostia, el vortife. Vale. Y esto en la incursión. Vale. Vamos con el mío. No, por favor. 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 No. No, por favor. No, por favor. No, por favor. y van a por mi, me han dado guay Tajo supremo Madre Como hostia Madre Madre Acerca Madre 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 Vaya carro esta cienito la mierda Masi acido, eso va a por mi No va a por tu culo No va a por tu culo Estaba mirando los tipos porque no me ha aclarado el veneno dragón, ¿vale? Ahora sí me ha aclarado. ¡Vaya carrazo de Facial y de Famasome! ¡Vaya carrazo! 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 El estadio tan lleno ya no me sorprende, pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. Saben que fuiste tú quien capturó a Eternatus en salvo de nuestra región. Ante mí se alza el héroe que combatió junto a los Pokémon legendarios Zazia en Inzamacenta. Qué mejor contrincante para que el campeón imbatible sume una victoria más. Has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como el más fuerte de los aspirantes. Venceré y mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón. Que empiece la fiesta, bro. Prepara el culo que te va a doler. Vale, él va a comenzar con Agis Dash. Va a empezar con los tan... Voy a empezar con la instrucción. Vale, te la he liado. Le he hecho un predict ahí. Que empiece el baile de los cambios. Seismito, tipo tierra-agua, ¿no? Por lo tanto, la hacemos por cuatro con Rilagun. No me voy a andar con Chiquita. Me saca niveles y todo. Y ahí ya me hace. Fin de la vez. Fin de la vez. Para la esquina. Y lo haría de. me ha caído una más un dragapunt, tipo el dragón fantasma no, creo que la mejor opción me gusta voy a hacer obstrucción otra vez obstrucción estás hombre estás hombre otra vez a soros a soros confío en ti, va a respirar me ponen Gracias por ver el video. Rápidas, como va a seguir con enfado, se lo voy a matar. No me afecta, confuso y ya está. El famoso chalizar. Me va a sacar un huevo de nivel. Más silito. Más silencio. 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 Vaya hostia, chaval. Más silencio. el imbatible derrotado estación combate histórico es derrotado a mi el imbatible Lionel y te has cometido en el nuevo campeón a que te has vuelto tan fuerte me corresponde a mi pensar en el mañana los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar del presente de tener estrechamente ligado al futuro y a mi el imbatible de la gente crea en tu capacidad y en tu equipo volguerante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con barras queuda. No. Vamos a empezar con barras queuda. Vamos a cambiar. Vamos a matar a Rilabum. Es tipo el escorpón. Yo pensaba que era... Ah, bueno, eso por este gigantes. Como pega de fuerte tío. El gorila me encanta. Corbinite. 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 Ha tenido su momento en la final, Corbinite. Corbinite. Alquitranafa. Corbinite. Comp projectionsree. Golpe de calor. ¡Gracias! 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 ¡Relabun! ¡Mazazo! batería salto ahora que da morando Un eléctrico lo haría pedazos, pero no tenemos nada eléctrico. Duraludon. Aguzar primero. Comenta, Draco. Comenta, Draco. Y de ultima vamos a sacar a Raylabund. Me rapero de nosotros, de otra manera definitivamente. Está comune. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre de lo paredo. Más toque el cojón en el bronzo, mi tío. Más toque el cojón en el bronzo. Más toque el cojón en el bronzo. Más toque el cojón en el bronzo. Madres rápidas. Más toque el cojón en el bronzo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.